No me hayas llevado en tu vientre, aunque no me hayas parido, aunque no me hayas parido, aunque yo no te dijera muchas veces lo hecho que te quería, cántame la nana que tú sabes, déjame conmigo. No me cuentes por qué, ni me digas los motivos, que de eso me da igual, acurrújame contigo. No me cuentes por qué, ni me digas los motivos, que de eso me da igual, acurrújame contigo. contigo dime mi primer paso yo te quiero más tarde no te quiero